Música Vamos a dedicarse a la para el sonido Isis, la gente de Oaxaca que nos está acompañando También la gente de Puebla, El Seco Que nos están perdiendo presupuesto Primeramente nosotros estamos por allá En este programa, el tema se llama Sonido Víctor Colombia Y J. Miki, a Sanas Vegas, Estapalapa ¿Qué? No sea así, es que es que es Tan va a cantar Ríe, todos los ríos ¿Dónde está tu José Cuervo? Llorar, llorarás solito Porque la marca Nadie te querrá Yo pedí Para Juanito de Estapalapa Dulce Los Tarros de Huipulco La gente de Miraballe Barrio Latino Sonido La Cosa ¿Qué cosa? A Sanas Atrevidas, Santa María de Saguacán Esa es Rana Y su sonido El Coyote Échale de él De la última fuerza Ándale José Cuervo Y Gomita Es el Tavo de Calpa Una guarachita cubana Sonido, sensación cubana Ándale Víctor Jiménez Las estrellas cubanas Y la chica Ló Ándale Ándale Iván Grupo de Buenos Aires Bienvenidos Nadie te querrá Tarde pero seguro Ese chico Yambaó No sé El sonido Rosa Blanca Sonido bruto Siempre con el cabrón de Santa Parta Ándale Ríe Sonido 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 Llorar Llorarás Sonido ¿Aguien qué dice? De la amargura Nadie te querrá No seas así Que qué No seas así Que qué No seas así César y sus pitujos No seas así Que No seas así Que El amigo Rosa El amigo Portivo Y Tocayo Ricardo Ese piloto De la salsa Sanido Barrio Matancero Publicidad de Sánchez Pérez No seas así Que No seas así Que El amigo Mario No seas así Que Hoy nos acompaña No seas así Que ¡Echale! Familia Isbarra Sonido Sonido La cosa Es el borrego De la hermita Zaragoza La segunda Casa del Negro Nos vemos en octubre Es el fron de la familia No seas así Que qué No seas así Que qué No seas así Ya llegaron las estrellas De Cali No seas así Que qué Ándale Sonido Damián Estéreo Es el Diego Chucho Hasta la mecha Saúl El último esfuerzo Del Dengue Sonido En canto Colombiano Échale sabores No seas así Que 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 No No La cosa Cantará Conmigo Ríe Todos Reirán Llora Llora Para Porque Porque En la Marrora Nadie Te Quiera Por eso Yo No seas así Que Que No seas así Que Esos brujos De Santiago Y Se Pilota La comunidad Covenera Por el cabrón De Santa Marta Gracias Su La comunidad Parece Ferexinación Cospa Ándale Sabroso Sonido Los Socios Mis Aijados Ándale José Luis Familia Álvarez No seas así El caballero Antillano Viene Por el Tití Ríe Todos Reirán Ándale Charmix De Palmitas Llora Para Los Amigos De la S.A. Pancho Quiere Que Se Encuentre Luis Giovanni Chato Enrique Pascual Sinaloa El Trocho Y El Aguacate César Y Sus Pitujos Ándale Rump Sonidero VIP Javier 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 Suasegui Los demás Es Aniversario Rumba Caliente Y El Negro Tollito Macondo Armane 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 Manasonido Manacaibo Enrique Nara, salud Ríe La gente de sonido Ese chato de la familia Pedreza ¿Qué cosa? No sé a ti No sé a ti No sé a ti No sé a ti A San Agente de la 10 de Mayo Sonido Vianney Mi compadre Echebeto Su esposa Lucero Sonido Puerto Rico A los amigos de la 69 Allá en Santa Cruz Fue bonito recordar esas pistas Échale mi poncho Échale mi poncho Con Aguera Chita Cubana El Chivis y los Tomateros Para gente de Tenorios Ándale sabroso Con Aguera Chita Cubana Ándale El Tengue El Último Esfuerzo Ya se van las atrevidas Santa María Ándase Barbero El Tengue Los Reina Mi Carnal El Maki Y el Tengue El Tengue El Tengue El Tengue El Tengue El Tengue Último Esfuerzo Y Funtanos Y los Antigos Y los Antigos Ándale Del Peñol de los Valles, Fausto Pérez. Ándale, compadrito. Ese es para el sonido Barrio Latino de Miravalle. Familia Chagoya, Cheveto. Sonido Puerto Rico. Sonido Caballero Antillano. Vamos a bailar, ¿ya se va? La Guarachita. Sonido en negro. Quiero que me compares. La Guarachita. La Guarachita.